¿Qué tal? Soy Mariano Riva Palacio. Bienvenidos todos a una nueva cápsula de Factor Total. ¿Sabían que una mala salud bucal incrementa el riesgo del virus que ocasiona el COVID-19? Por eso especialistas invitan a incrementar las precauciones en la salud bucal, ya que en la boca o por la boca entra el virus, que se ha documentado tiene especial afinidad por la mucosa oral, la lengua y las glándulas salivales. Por eso es importante seguir utilizando el cubrebocas. Hoy es el Día Mundial del Riñón y según datos de la Secretaría de Salud Federal, cerca del 11% de los mexicanos tienen algún padecimiento renal y la mayoría no lo sabe. Escuchemos ahora al Dr. Juan Carlos Ramírez Sandoval, del Instituto Nacional de Nutrición. Hola a todos. El día de hoy, 11 de marzo, se festeja el Día Mundial del Riñón. Salud renal para todos, viviendo bien con la enfermedad renal. En México, las enfermedades renales es una de las tres primeras causas de muerte. Mucha gente no sabe que tiene enfermedad renal, la cual está generalmente asociada a problemas como diabetes o descontrol metabólico, como obesidad, tabaquismo y otras patologías. En un país donde no existe acceso universal a la diálisis o al trasplante, hay que cuidar y hay que cuidar la salud renal de todos. Los invito a cuidar sus riñones. Muchas gracias, doctor. Este jueves tenemos la colaboración de mi compañera y amiga Marielena Pazim. Ella nos cuenta el día de hoy un breve resumen de lo que fue la famosa Guerra de los Pasteles. Hola Mariano, te cuento que el 16 de abril de 1838 dio inicio a la primera intervención francesa en el territorio nacional, la cual se conoce extrañamente como la Guerra de los Pasteles. ¿Pero por qué? Pues seis años después de la consumación de la independencia, varios ciudadanos franceses que residían en la Ciudad de México, entre ellos un pastelero, y de allí surgió el nombre del conflicto, reclamaron reparaciones por los daños sufridos en 1828, cuando oficiales mexicanos causaron daños a este local, el del pastelero. El enfrentamiento entre mexicanos y franceses terminó el 9 de marzo de 1839, es decir, un día como hoy, pero hace 182 años. Muchas gracias, Marielena. Nos vemos la próxima semana. Especialistas alertan, se acerca la Semana Santa y puede haber un incremento en el número de contagios, hospitalizaciones y, por desgracia, fallecimientos por COVID-19 en nuestro país. Te invito a que no bajes la guardia. Hasta aquí Factor Total, mi nombre es Mariano Riva Palacio. Gracias por tu compañía. Gracias por ver el video.